Muchas gracias. Quiero agradecer a Paola y a Pedro su presencia aquí y a los comentaristas, Álvaro Rey de Castro, Carla Peralta y Raúl Fatule, todos representantes de nuestra institución y a ustedes que están presentes aquí y han participado, a mis compañeros de promoción, ha sido un gusto verlos. Sí, un reencuentro muy lindo aquí. Y bueno, en nombre de la Sociedad Peruana de Psicoanálisis, les agradezco entonces la presencia y será hasta otra oportunidad tratando algún tema tan importante. Aquí podríamos seguir comentando, pero vamos a dar por clausurada esta conversatoria. Muchas gracias.